y yo me voy a hacer cargo de la operación de ella yo voy a costear la operación el canal la va a costear, con Anthony vamos a costear la operación entonces no tienes por qué preocuparte hola que tal amigos, espero que estén bien el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video mi nombre es Yanice y pues el nombre de él es Anthony, quizás algunas personas pues se les olvida nuestro nombre o quizás algunas personas no se lo saben o quizás otras personas solo se dirigen hacia nosotros como ellos o ustedes y pues nosotros tenemos un nombre y creo que cuando nos quieran hacer llegar un mensaje nos lo pueden hacer llegar directamente en esta ocasión les quiero tocar un tema muy importante en el cual fue acá lo mencionaron y hicieron un gran pues revoltijo acerca de esto principalmente pues doña Leona todos bueno cada uno de ustedes todos acá sabían de que doña Leona tenía una cita actualmente hace unos pocos días para poder ir a unos exámenes muchas de las personas confundieron porque doña Leona había dicho de que era la operación y en realidad no era la operación la que le toca a ella ahora es cuestión de que solo era de que pues una persona pues Jürgen saliera a explicar y a decir de que a ella había que hacerle unos exámenes y ya después se le iba a hacer la operación yo no sé si en su momento él lo explicó y pues la gente fue la que hizo prácticamente la confusión de enredar todo esto pero doña Leona creía de que ella iba a tener la operación ahorita el 18 no el 18 si que ahora el 18 ajá que fue el transcurso de esta semana que pasó ella estaba creyendo de que esta esta operación iba a ser para esta fecha la operación de su ojo pues resulta que la operación de su ojo no era para esta fecha ella lo que tenía que realizarse era de unos exámenes Anthony el día que vino acá con ella que fue para esa fecha que estábamos preocupados por saber si se le iba a seguir trayendo comida durante ese día o no porque no sabíamos si ella estaba o no estaba entonces lo que Anthony hizo fue venir al segundo día de la fecha para ver si ella estaba ya que le habían realizado la operación igual nosotros íbamos a continuar a seguir trayéndole la alimentación a ella no tenemos ningún problema con nadie así que él vino con el propósito de preguntarle a ella de que si estaba bien y a dejarle su comida como consecutivamente lo hacemos lastimosamente yo me alejé unos días pues porque me enfermé y pues no podía entonces él me dijo le voy a preguntar exactamente cómo está para saber si ella se encuentra bien o no quedamos de que él iba a venir a dejarle su comida y pues todos malinterpretaron lo de la operación era de que ella se tenía que hacer unos exámenes considero que pues ahora que surgió Jürgen haciendo un video salió haciendo un video y diciendo hay gente de que de algunos canales que la ponen en mal a ella con él con güero que le meten cabeza a ella diciéndole un montón de cosas pues déjame decirte de que parte de nosotros jamás ha ocurrido esto no tengo la necesidad yo de poner a ella en contra de nadie quizás en algunos momentos ella es un poco complicada pero es cuestión de tenerle paciencia que nosotros hemos tenido si ustedes no han tenido paciencia y no han sabido de que modo estar con ella pues eso yo ya no puedo intervenir ni tampoco puedo obligarla yo a ella y decirle tiene que hablarle cuando yo claramente en muchas ocasiones le he dicho a ella Doña Leona sea amable con las personas no importa quien sea con todas las personas porque acá no estamos viendo cara ni posición estamos viendo que ella tiene que ser agradecida con todas las personas no importa que canal es el que venga e incluso con Anthony siempre damos las gracias a quien le trae la ayuda a quien viene con ella porque nosotros solo nos hemos dirigido a estarle trayendo comida quizás muchos dirán es que no hacen nada por ella y principalmente pues vos lo dijiste si van a ayudar ayuden y si no pues no no le metan cabeza estamos tratando de trabajar con ella de la manera de poderle dar su comida de que ella tenga comida diario que por supuesto pues tampoco yo voy a pasar aquí todo el día con ella porque tengo otras cosas que hacer vos mismo lo dijiste a través de las vistas del trabajo es de que se dan al dinero y pues yo también tengo otros casos que visitar y te apuesto que vos tampoco estarías acá todo el día yo hago lo que puedo lo que está me alcance y pues con ella trato de ser lo mejor que puedo y tenerle paciencia y es lo que hasta ahora Anthony ha hecho también creo que Anthony no ha mencionado nombres en algún momento o los han mencionado no en ningún momento la verdad es que yo soy muy evitado a eso yo soy muy ajeno a andar problemático y si algo tengo es de que a mí me gusta respetar demasiado incluso ustedes como público de nosotros créanme que de buena manera y educadamente les hablamos porque así deben ser ustedes son el público y a mí no me van a escuchar acá hablando tapotas ni malas palabras ni diciendo esto yo soy un hombre respetuoso caballeroso y yo siempre lo he dicho los modales hacen al hombre los modales entonces yo no voy a venir acá a hablarles de manera abusiva ni a gritarles ni nada simplemente al menos bueno con Yani pues somos evitados a eso a estarnos metiendo a problemas estar buscando problemas donde no debemos ya entonces si nosotros venimos acá pues es para ayudarla yo sé que a mí me tienen tachada como la problemática la niña inmadura la niña que no supeda la niña esto la niña lo otro pero en realidad la gente no está en mi mente ni está en mi corazón y yo le agradezco muchísimo a las personas que han confiado en mí y a las personas que me han apoyado la demás gente que me tiene una etiqueta de esa manera pues yo no la juzgo ni tampoco la odio ni tampoco la rechazo bienvenido sea y en su momento se van a ir dando cuenta de muchas cosas como hasta ahora cada uno saca su conclusión yo no tengo por qué defenderme ante ustedes ustedes son libres de pensar lo que quieran pensar yo solo cada vez que hay un punto por aclarar lo aclaro de lo contrario me evito problemas no estoy con nimes y diretes tampoco estoy detrás de vistas de nadie absolutamente nadie cada quien tiene creatividad y manera para trabajar pues si esta persona no quiere regalarle vistas a ningún canal o sea vos Jürgen si no quiere regalarle vistas a ningún canal creo que no te deberías de poner en esta posición y tampoco decirle a la gente expresarte de esa manera ante la gente y tacharte y hacerte la víctima porque cuando son problemas de dinero de acusación de dinero y cuando son problemas de que se te contradice a lo que vos querés o a lo que vos decís siempre querés salir con el papel de la víctima siempre y querer dejar a las demás personas si fuera cierto dejar a las demás personas en mal y vos quedar como la víctima no importa ante la situación de que se te esté acusando si es de dinero o de otra cosa en realidad yo no tengo problemas con vos ni con nadie hace mucho tiempo que todo eso pasó yo enterré el pasado simplemente en algunos puntos he tocado temas porque hay gente que sí viene y quiere sobrepasarse a lo que a lo que soy yo por ejemplo el tema de Araceli fue el punto que se aclaró y pues si me van a tachar por ese punto toda la vida pues yo siempre soy de que me gusta traer las cosas a cámaras y de esta manera aclarando los puntos otra cosa creo que ya te lo mencioné no estoy detrás de vistas de nadie lo que yo soy lo he sido a través de lo que he ido creciendo como persona emocionalmente y madurez hoy en día porque yo he aprendido muchas cosas en la vida entonces no estoy acá haciendo este video con el fin de problemas ni peleas estoy acá diciéndote de que si vos querés paz mental y vos decirle que la gente te ha atacado y que te están robando tu paz porque no puedes ni tener un viaje en paz estoy acá para decirte claramente de que esa paz ya que nadie te la robe y cuando querrás puedas decirme en qué momento es la operación de doña Leona para cuándo está la fecha de los exámenes que es primero lo de los exámenes considero que en el punto que vos fallaste fue de que no hiciste un video y diciendo miren la fecha de los exámenes de doña Leona es para esta es para esta fecha del día y pues si la voy a llevar solo que pues lo voy a hacer después en su momento tengo un mes de anticipación y hubieras hecho un video totalmente relacionado a eso y creo que la gente no se hubiera armado las cosas que doña Leona dice las dice por su cuenta creo que para este tiempo de años que llevamos en las redes sociales y que no es hasta ahora en esta ocasión que volviste a visitar a doña Leona por esta temporada es de que sepas de que ella se comporta de esa manera desde el principio cuando ambos visitamos este caso vos sabías el comportamiento de ella que ella sea agradecida más con unos que con otros eso yo ya no tengo nada que ver yo cumplo con mi responsabilidad decirle a ella que tiene que agradecerle a todas las personas entonces lastimosamente no hiciste ese video o quizás las personas no lo vieron y si lo hiciste y yo no me percaté pero te estoy respondiendo a lo que vos dijiste si en su momento esto hubiera salido a la luz pero creo que ella malinterpretó las fechas y ella decía prácticamente que su operación era el 18 porque eso era lo que ella decía mi operación es el 18 toda la gente empezó a pensar que la operación era el 18 y en los comentarios de mis videos me ponían Yanni los videos son viejos porque Doña Leona todavía no ha ido a la operación ahí está quedó burlada Doña Leona esto Doña Leona el otro yo no sé por qué no aclarar ese punto desde tu perfil prácticamente lo hubieras podido aclarar y evitar esto yo no mando a la gente a que vaya en contra de vos a dejarte comentarios y atacarte porque no tengo la necesidad de hacer eso sería ilógico que vos creyeras eso y que yo me ponga a creer de la misma manera que es totalmente ilógico de que vos me mandas a toda la gente que me tira el hate porque yo tengo demasiada gente que me tira demasiado hate gente que me trata de inmadura gente que me trata de muchas cosas hasta de fe y hasta de que me voy a morir y yo no vengo aquí diciendo haciendo un video diciendo ay es que por culpa de él me están atacando jamás jamás he hecho un video relacionado a esto se supone que si te están llegando mensajes y vos decís que tu secretaria está siendo insultada y está siendo totalmente víctima de esto discúlpame pero yo tampoco tengo la culpa de que pues tu secretaria tenga que ver ciertos mensajes porque yo tampoco tengo el control de toda la gente es como que que yo te dijera que pues a la hora que si tengo a alguien que revise mis mensajes tenga que ver todo lo que a mí me ponen sería traumático también para la otra persona pero no estamos con niñería esto es cosa de que hay que dejarlo en el pasado vos si tenés algo que decirme decímelo directamente y menciona mi nombre no digas ellos porque la gente sabe perfectamente a qué canal te referís y te está refiriendo a mi canal entonces mencioname no tengas pena de tener que decirme algo mencioname y decirme las cosas claras esto no es problema esto es de que dijimos las cosas claras me debí la obligación de hacer esto porque vos también lo hiciste públicamente entonces públicamente te digo no tengo nada contra vos pero tampoco me gusta de que grandeza toda la gente de esa manera y que la dejé ser incógnita yo no voy a ser capaz de venir y tratar a mi gente y con malas palabras y decirle que por culpa de fulano o sultano yo recibo el hate de los demás no cada quien que piense lo que quiera pensar al punto que quiero llegar de todo esto son años los que llevamos en redes sociales creo que son más de 5 años o son 5 años si no estoy mal ya te deberías de estar acostumbrado a controlarte emocionalmente y saber de que las críticas siempre van a existir no nos vamos a acostumbrar a solo que nos aplaudan exactamente cuando hagamos las cosas bien sino que también tenemos que aceptar de que críticas siempre van a haber en todo momento porque para algunas personas vamos a ser del agrado y para otras no y no debemos de culpar a la demás gente de lo que se nos acusa a nosotros porque no toda la gente es culpable de lo que pasa en nuestra vida y también decirte de que si se te está robando tu paz mental y vos decís que no se le está ayudando a ella y que yo no vengo seguido acá con ella obviamente haciendo el paréntesis que yo no puedo pasar todo un día completo con ella porque tengo cosas que hacer también estudio ya lo recuerdo entonces precisamente tengo un año donde pues ya termino mi universidad y obviamente voy a estar más ocupada pero no me voy a a desenfocar de ella no la voy a tener en el olvido como hasta ahora no lo he hecho Anthony va a estar al pendiente de ella también y quiero decirles de que si para Jürgen es de robarle su paz mental y todo esto la situación de ella que así como ella es complicada a él lo irrita y él se siente víctima y se siente totalmente mal de que todos lo estén acusando de muchas cosas solo te pido de favor de que me entregué la orden de los exámenes la podés dejar con doña Sandra con mucho gusto doña Sandra me las va a entregar y ahí puedes dejar la orden de los exámenes y yo me voy a hacer cargo de la operación de ella yo voy a costear la operación el canal la va a costear con Anthony vamos a costear la operación entonces no tenés por qué preocuparte te libras de tanto tormento de tanta aflicción ya que decís vos de que no venís aquí con ella y sabes tu compromiso que es lo que vas a hacer pero en ningún momento lo aclaraste cuáles eran tus planes para que la gente no se alborotara y pues lastimosamente vos decís todos los canales vienen por vista pero también hay un canal tuyo que también permanece acá y no me vayas a meter entonces solo te sé decir de que con mucho gusto yo voy a llevar a doña Leona a su operación con Anthony la vamos a llevar vamos a costear ese gasto me puedes mandar la orden de los exámenes y así vos te evitas la fatiga el dolor de cabeza te evitas que te roben tu paz mental y que cuando tengas un próximo viaje pues vayas completamente bien si yo no me he tomado la responsabilidad de decir de que yo la voy a cuidar en mi casa es porque ella no ha aceptado y aunque ella hubiera aceptado yo vivo con mis papás mi casa tiene cuartos que totalmente son pocos y todos están equipados y pues lastimosamente no la puedo tener ahí en mi casa y yo sé que ella sería desesperante para ella estar ahí y que querría venirse yo no cuento con una casa propia y no me da vergüenza decirlo pero yo no cuento con una casa propia en decir yo me la llevo porque aquí mando yo y mientras yo viva debajo del techo de mis padres yo debo de respetar esa casa no quiere decir que mis padres sean malos porque papá y mamá nunca son malos siempre dicen todas las personas son bienvenidas mientras no tengan nada en contra de nosotros pero el detalle es que ella va a necesitar mucho cuidado y obviamente yo tampoco voy a poder estar 24-7 con ella pero yo voy a ver que hago precisamente ahora que estoy asumiendo la responsabilidad de que se le haga la operación con mucho gusto se le va a hacer yo me encargo de eso yo soy capaz de llevarla a retableo y yo me creo capaz de poder seguir lidando con ella así que espero te llegue este mensaje y sé que si te va a llegar Güero y Jürgen a los dos les va a llegar a Güero pues en ningún momento se le hizo mención condenada jamás se le nombró en ningún canal que yo sepa pero si en algún otro canal lo nombraron pues ahí él sabrá pero acá no se está fastidiando a nadie ni se está chingando a nadie como dicen acá se está enfocando uno en ella y sin dimes y directos solo fue en el punto donde se aclaró lo de Araceli y ya pero hasta ahí nomás entonces te dejo las puertas abiertas para que vayas donde doña Sandra que vos la conoces la señora del cocode porque ella fue la que nos presentó este caso vayas allá con ella le dejé la orden de los exámenes y con mucho gusto nosotros la llevamos gracias a cada uno de ustedes por ver los videos les mando un fuerte abrazo y a los que quieren dejar acá su cólera su vida la pueden dejar también en los comentarios que no me voy a enojar y tampoco voy a salir con un video respondiendo entonces los quiero mucho les mandamos un beso con Anthony que se desahogue y lastimosamente al principio no quisimos meternos en esto de la operación porque dijimos vamos a ver hasta donde llegan y que es lo que van a hacer y no interrumpir nosotros y ser la piedra en el zapato para que ellos siguieran firmemente su proyecto que ellos tenían planeado con él y entonces hasta el momento pues así estamos quizás para algunos no hacemos mayor cosa para ella pero lo que nosotros hacemos lo hacemos de todo corazón y ella se ha visto agradecida por nosotros nosotros no tenemos la culpa de que ella sea muy diferente a nosotros que como lo es con las demás personas entonces hasta una próxima chicas y